No sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mí llorona, llorona, tú eres mi junta.